Tengo que buscar la manera pa' pegar en este mundo Presiento que ya mero es mi turno Tengo que buscar la manera pa' pegar en este mundo Presiento que ya mero es mi turno Voy a morirme en la raya peleando esta batalla Para sentir lo que es la fama Cuando nació mi hija me inspiró algo que no puedo explicar Miré sus ojos y yo me puse a llorar A veces me siento ahogado y entre eso más fuerte hay que estar Cuando yo siento que no puedo mi mente no se me echa para atrás Porque cualquiera puede rendirse pero no muchos batallar Bonita es la vida y mis hijas Dios dame fuerzas para yo triunfar Y espero con estas letras Que se puedan relacionar Porque este corrido me quedó bien en el corazón Todos los pasos que yo he dado han sido firmes Pero a veces toca tropezar Esa es la vida es la realidad Si soy bueno con la gente soy amable Porque un día si me enseño mi ama Todo se gana con respetar No busco mujeres ni el dinero Yo busco el placer de trabajar Eso es herencia, eso viene de mi papá Es que en verdad no tengo talentos Que tengo pasión a la curiosidad No importa de donde yo vengo No importa a donde yo voy a llegar Me voy a sentir orgulloso Cuando llegue Me voy a relajar Y hasta entonces Le vamos a dar con todo compadre Hasta donde tope O hasta donde topemos Puro Phil y sus aliados Tu tierra bolloso No importa a donde sol 코로나 No importa estación Cuando llegue Tens 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 Sono Bas